Fue difícil convivir con mi soledad No hubo nadie que encendiera mi pasión Con un sueño apareciste y mi vida comenzó Tuve miedo en mi interior Solo quiero amarte hoy Y que me llame loco si quiero volar Alcanzar nuestra estrella y traerla para ti Aquella que miramos juntos tú y yo Y cuando estamos lejos nos uní a los dos Aunque me llame loco para mí no hay más Bendita mi locura por quererte amar Que nos dejen soñar Y contigo aprendí todo en el amor Ahora importan más las cosas Todo tiene tu dolor Y si no te tengo cerca Ya no siento mi latir Eres mi mejor canción Hoy escribo para ti Y que me llame loco si quiero volar Alcanzar nuestra estrella y traerla para ti Aquella que miramos juntos tú y yo Y cuando estamos lejos nos une a los dos Aunque me llame loco para mí no hay más Bendita mi locura por quererte amar Que nos dejen soñar Quiero sentir, quiero vivir Toda mi vida junto a ti Y sin pensar nunca te dejaré de amar Quiero poner el amor Quiero poner el mundo a tus pies Y dibujar tu amanecer Mi destino es quererte hasta enloquecer Y que me llame loco si quiero volar Alcanzar nuestra estrella y traerla para ti Aquella que miramos juntos tú y yo Y cuando estamos lejos nos une a los dos Aunque me llame loco para mí no hay más Bendita mi locura por quererte amar Y que me llame loco si quiero volar Alcanzar nuestra estrella y traerla para ti Aquella que miramos juntos tú y yo Y cuando estamos lejos nos une a los dos Aunque me llame loco para mí no hay más Bendita mi locura por quererte amar Que nos dejen soñar